Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo modelar estos adorables ositos panda. Con porcelana fría verde y alambre floral grueso vamos a formar las cañitas de bambú que luego los ositos van a utilizar para probar. Empujamos el alambre floral dentro de la porcelana fría, formamos un rollo y lo vamos a suavizar con la placa de acrílico. Luego con el estilete le vamos a hacer dos marquitas. Para hacerlo un poco más real vamos a utilizar polvo verde o pintura al óleo para oscurecer las hendiduras que recién habíamos hecho. Ahora vamos a modelar la cabecita. Tomamos aproximadamente 3 centímetros de masa o medida 31. Vamos a hacer la división a un tercio de la cara y luego vamos a suavizar con los dedos. Con el bolillo vamos a marcar las hendiduras de los ojos dejando un centímetro y medio de distancia entre sí. Ahora voy a formar dos peritas, las voy a aplanar y luego las voy a adherir a las hendiduras de los ojos. No se olviden de trabajar con mucho cuidado y presionar suavemente para que no se les desfigure la forma de la cabecita. Nos va a quedar así. Ahora agregamos un poquito de cola vinílica y vamos a adherir una pequeña naricita. Le vamos a hacer una extensión como si fuera un corazoncito y luego le vamos a marcar la boquita de esta manera. A continuación voy a ahuecar el área de los ojos y luego le voy a hacer dos pequeños orificios. Formamos dos pelotitas blancas y las adherimos en estos huequitos. Luego formamos dos pelotitas negras muy chiquititas, las aplanamos y las adherimos a la parte del ojo, como se ven las figuras. Para darle una expresión alegre a nuestro amiguito vamos a presionar en la conmesura de los labios. Marcamos aún más las hendiduras y realzamos la sonrisa. Presionamos en el área donde vamos a adherir las orejitas. Con porcelana fría negra formamos dos pelotitas de medio centímetro cada una, aplanamos un poquito y luego las adherimos a los lados. Con pintura acrílica blanca iluminamos los ojitos y también la nariz. Ahora vamos a formar el cuerpo. Modelamos una bota de cuatro centímetros y medio de largo, le hacemos una división y luego le damos la siguiente forma, presionando suavemente de esta manera. Para hacer las patas traseras vamos a formar dos rollitos de aproximadamente tres centímetros de largo, también le vamos a hacer una división en el centro y luego las vamos a doblar. Ahora vamos a formar los bracitos. También hacemos un rollito de tres centímetros de largo, igualmente le hacemos una división y lo curvamos de esta manera, al igual que la parte de la manita. Tomamos el palillo de bambú y lo vamos a adherir a la parte de la pancita de esta manera. A continuación vamos a ir adhiriendo las partes del cuerpo una por una. Vamos a comenzar por las piernitas. Ustedes las pueden colocar de la manera que les parezca más simpática. Después vamos a agregar un palillo de dientes a la cabeza para asegurarla al cuerpo. No se olviden siempre de agregar cola vinílica para que no se nos caiga la pieza cuando se seca. Acuérdense de presionar bien y al dejarlo secar le vamos a poner un soporte. Así nos va a quedar la linda forma. De a poquito vamos a ir formando todos los ositos. Las medidas son todas las mismas, solamente va a cambiar la posición. Y así ya casi llegamos al final de este tutorial. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Si lo pones en práctica y lo puedes modelar me gustaría que me enviaras una foto las cuales voy a subir a mi canal de Facebook y mi Instagram. Si te gustó el vídeo dale el dedito para arriba y si no te has suscrito ya bienvenido a suscribirte. Nos vemos en la próxima. Chau.